Buenas noches otra vez, miren les estoy enseñando el ayote que mañana vamos a estar preparando Esa ayote se va a convertir en una carroza y vamos a conseguir un par de ratones Lo único que aquí en la casa no tenemos ratones Ahora yo no sé si alguien tiene un tip para saber porque me decía mi mamá que con el ayote nunca se sabe Más o menos, ella me dijo que no se vea anaranjado, anaranjado porque ella es muy viejo Y aquí está entreverdoso, pero eso de anaranjado, tu mamá ha visto las películas de la tele que salen anaranjados No, porque ella de plano ha comprado, vamos a ver este, como se ve, miren Está entreverde, ajá pintín, entonces ella me dijo pero no sé si hay otra manera de saber porque esto es como el aguacate Está Lucía robándose el pan, compramos la panela o rapadura, mucha gente le dice rapadura, otros le dicen panela Panela Anderson Panela Puede decir Pamela Anderson Lucía Miren la Lucía robada Pan, me encanta La casa de San Juan Entonces mañana no se lo pierdan porque yo voy a estar haciendo por primera vez Imagínense, yo nunca he partido uno de esto, no lo he limpiado, nunca lo he hecho Entonces voy a compartir la experiencia con ustedes Pero hoy no trata de mí, solo les iba a enseñar Hoy el Osi va a ayudar a hacer la cena, de hecho siempre lo hace el Osi Él me ayuda a hacer la cena, pero hoy no está nada montado Lilian, porque Lilian dijo, anda Don Manuel Nada más se fue a parar ahí No cocina ahí, hay unas papas pero no se van del almuerzo Don Manuel nada más se fue a parar ahí y dijo, no mentira Y queremos saludar a varios suscriptores nuevos que nos han saludado, nos han comentado, saludos a todos Ya vas a sacar tu libretta ahí donde los tienes apuntados Ya voy a sacar mi cuadernito ahí No, me los tengo que aprender Pero gracias, gracias porque yo también soy de las que ve videos y comento y sé que pues si toma el tiempo uno a comentar Les agradezco mucho, que Dios me los bendiga Nos vamos a ver en acción a los Buenas noches Yo soy poco para la cámara, a mí me gusta estar para la cámara, pero hoy me están haciendo que haga la cena No, yo ayudo a Luzela a hacer la cena Miren, por acá tenemos pan de boca del monte Conocido como pan del toigal Y trajimos pan dulce Mis manos están limpias Miren esto La conocen aquí como gallinita Un panito de estos con una tacita de café Si, pero el ocio tiene prohibido ahorita el café No, miren Ala Ay, por ahí nos mandaron a regalar unos ricos tamalitos de elote Para la suscriptora que estaba pidiendo la receta Hay que decirle a los amigos de La Roca Ah, no, ellos dijeron de que Ahorita no es tiempo Ahorita, no, que no es que nada es tiempo, que el elote le hace falta Miren, acá tenemos tamalito de elote Pero de aquí comprado Sí, pero a mí me gusta comerlos especial Pero a Luzela no le gusta comerlos como Oye, Lucía Es que suscríbete y dale like a la campanita de Mami Acima A mí me gusta comerlos, mi mamá me enseñó a comerlos con leche Pero despedazado en un vaso Pero eso no se los voy a enseñar porque la gente a veces es delicada No, y ahí, y ahí, oye No, pero tan rico en una cacerola o un plato hondo Se despenica todo el tamalito con leche y un poco de soca Sí, me amo Pero estos también hacen salados No sé si ustedes conocen Ah, sí Mi mamá hacía salados también De elote Sí Ah, no, eso sí no sabía Es que hay dulces y salados Oh Pero el salado es con sal, pues No, no lo prefiero, miren, la Lucía se rompó todo Lucía Ay, no, hay que cerrarlo mejor Hay que cerrarlo porque con eso No, pero su café Bueno, esos tamalitos de elote le damos las gracias a mi mamá Porque ella siempre se recuerda cuando mi esposo va por allá y nos manda algo Ya sean tamalitos, chuchitos, algo Entonces esos son enviados por mi mamá Bueno, entonces vamos a seguir en un ratito, ahorita que empecemos con la preparación El chef Pepi Bueno, vamos a continuar por acá vamos a hacer primero cebolla morada Me encanta la cebolla morada Como ya les dije, mis manos ya están limpias, ya nos las lavamos Lo que vamos a hacer no es nada del otro mundo Pero aquí Mi papá lo hizo café Aquí nos fascinan los frijoles y más colados Mi papá lo hizo café Ah, sí El Osi puso el café, miren Él ya lo puso Y la Lucía ya lo está tomando Ya vieron, ella no miente Dice papá ya puso el café Miren, miren, miren A la velocidad del rollo Nosotros vamos a picar un poco de cebolla Para preparar los frijoles colados Acá tenemos ya los frijoles Estos no los preparé yo, estos los preparó la Osi Los vamos a poner a calentar un poco Para poderlos licuar Que se licuyen más fácil No le sacamos los ajos ni la cebolla Eso ya se lo comen los chicos ya licuados Ya no hacen mayor rumia con eso Entonces Picamos un poco de cebolla Miren así como se hacen los chefs en la televisión A la velocidad del rollo A la velocidad del rollo Eh, 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 eh No le vamos a echar mucho Miren, miren No hay de veras Mira como me quedó finito Lo único que también Miren apenas el cuchito Ahí va ese cuchito Ese Osi Muy bien Entonces dejamos picadita la cebolla Vamos a dejar que caliente un poco el frijol Paradito Miren, ahorita es frijol parado Y se va a volver frijol licuado Ajá Bueno, entonces vamos a listar por acá la licuadora ¿Qué? Fijol licuado Bueno, entonces ahí estábamos a licuar Después les vamos a enseñar ya Y continuamos para prepararlos Bueno, por allá tenemos ya el frijol licuado Vamos a freír A sofreír Como dice alguien por ahí La cebolla Y después solo dejamos caer el frijol licuado Lo miramos como está de sal Si no le echamos sal al gusto Un poquito Y ya quedan los frijolitos deliciosos Vamos a buscar algo acá para moverlo Una paleta Entonces echamos En el aceite La cebolla Créanme que hay Hasta mujeres Que no saben ni hacer frijoles así Por ahí supe el caso de alguien que Que hacía el frijol de lata Bueno Nosotros el frijol de lata cuando también lo hacemos Solo que aquí manejamos Miren Como nuestro patrocinador es la chula Les voy a hacer mención La chula Yo creo que es producto mexicano No sé Nosotros ese frijol también Freímos la cebolla Pero tú me comentaste que había alguien que solo nos sacaba Así crudo Crudo va del monte Que dicen algunos que ese es el chiste que sea así Para cuando uno se va de campamento Para una emergencia sí De irse de campamento o algo así Pero de ahí alguien que esté en su casa Ay sí Eso que vergonzoso De hecho nosotros Hay una anécdota de eso De algo que pasaba en la oficina Cuando a veces en la oficina Había un compañero que llevaba una lata Solo compraba en la tienda la lata Y vino esa vez Y destapó la lata así Y la metió al microondas La lata Y no echó rayos No cállate Una que trabajaba con nosotros Le pegó una regañada Porque eso podía ver Ah sí Porque es metal Aluminio, metal Bueno entonces ya tenemos La cebollita ahí Miren ya está frita Sofreída O no sé cómo le llaman Que no se tiene que quemar Solo tiene que Ahí se ve oscurito Porque es morada Sí es morada Entonces ahí ya le echamos el frijol Ya licuado Entonces aquí ya tenemos La primera parte de la cena Que es lo fundamental El frijolito Ah y les quiero aclarar Que la amiga Dalila Dice que sí come frijoles No sé qué tan cierto sea Pero dice que sí come Un poquito de sal le voy a echar Bueno entonces ahorita continuamos Con la demás preparación del láser Entonces el frijol ya lo tenemos aquí Ya solo es de que hierva Para que quede caliente Miren frijolito colado Delicioso Me fascina el frijol No y que hierva Para que no sea ruido Exacto Porque si no hierve Se descompone Y bueno y realmente No voy a hacer nada en cocina Porque no crean que soy un gran chef Lo que vamos a hacer Es huevitos con jamón Y Revueltos Revueltos Huevos revueltos con jamón Entonces acá tenemos Jamón de pavo Bajo en grasa Entonces solo lo cortamos Para hacerlo cuadritos Viene condimentado también Creo yo Sí este ya viene Como compimio Dicen pechuga de pavo Sazonada Rostizada Y rebanada Es un jamón muy rico Que hay por acá Estoy usando la misma taga Pero le dimos vuelta Para que no agarrara el sabor A la cebolla Me voy al baño Lucía va al baño Dice que vaya Adiós mami Adiós y no voy al baño Feliz día Entonces por acá ya tenemos El jamón ralladito Y nosotros utilizamos Una margarina con especies Que a ellos les gusta A diferencia de la normal Esta contiene Ajo Y hierba Dice Entonces acá en el sartén Y decimos ellos Porque realmente La cena es para ellos Porque yo por ejemplo Estoy llena Yo como les digo Me voy a comer Mis ricos tamalitos Que me mandó la suegra Pero como la Osi No le gusta Como yo lo preparo No, no les voy a enseñar Ay, es que es un ¿Cómo se llama el melcoche? Un encurje No, si no es nada En otro mundo Continuamos Entonces ya echamos La margarina con especies Dejamos caer Los cuadritos De Yo sé que me van a criticar Porque van a decir Ay Dios Como que no podemos Cocinar eso Pero no se trata Tanto de eso Para que miren Que aquí no nos No nos aguitamos Dijo alguien por ahí No, que nos apoyamos Somos un equipo Entonces aquí Vamos a dejar Este jamón Ya está precocido Pero solo vamos a dejar Que se dore un poquito Y luego Ya solo le echamos Los huevos Un poquito de sal Al gusto Y ya quedan Los huevitos Ahí preparados Miren que rico Se ve jamón Sí Una cena Más para los chicos Que como les digo Ellos tienen hambre Y comimos lo mismo Comimos a la misma hora Pero Ellos Como están en crecimiento Comen y comen Entonces miren Acá tenemos los huevos Este cartoncito de huevos Tal vez nos alcanzará Para darnos Todas esas cuatro días Ajá De solo ahorita Yo calculo Que deberían de meterle Echarle unos cinco huevos ¿No? ¿Vas a comer tú? Eh... Sí, un poquito Bueno, entonces sí Sí, porque ellos se comen A veces uno o dos Y si el huevo es pequeñito Sí hay que agregarle bastante Bueno, entonces miren Bueno, entonces miren Para que vean Que sí la van como un chac Este es el huevo Obsérvenlo bien El huevo Y si se dan cuenta Y si se dan cuenta el huevo Solo lo voy a dejar caer Con toda la cáscara Y el huevo va a quedar Solo la yema Eso es para que observo Miren pues Lo dejo caer Vamos a ver ¡Ay! ¿Se dieron cuenta? ¿No lo vieron? Miren pues Otra vez Lo voy a dejar caer El huevo completo Con toda la cáscara Miren Ah, miren Ese salió gemelito ¡Ey! Uno de dos Bueno y ahora Para que miren La otra técnica Es esta Esa es la normal La común Y ya lo dejan caer ¡Ay! ¡Qué poquitos! Y echemosle otro Vamos a descubrir Miren Así como este Va a ser de dos yemas Van a ver Observen ¡Ah! Era de dos Pero se hiciste ¡Ala! Era de dos Puchicas Ya son los huevos Hay una creencia Que dice Que si usted se come El huevo de dos yemas Y ya queda embarazada Tiene gemelos Bueno Aquí lo vamos a dejar Ahí vamos a enseñar Ya a servir Entonces miren Así rapidito Un par de minutos Ya está la cera Entonces solo quiero Aconsejarle ahí A ustedes Señoras suscriptoras Si están cerca De su esposo Enseñenle el video Y díganle Que esto no es El mandilón Esto es ser colaborador Y también No sean serviciales Es esposos Si la mujer No puede Ayúdenle Eso Ya echamos Ya echamos Ya echamos Huevito Con jamón Miren ese plato Es de Joaquín Le servimos Un poquito De frijol Coladito A la par Le echamos Un poquito De crema Aquí Y ahí está lista La cena Le ponemos Un subcubierto Y para nuestro Joaquincito Joaquinsote Como lo conocemos Se come Panes francés Y así Sencillo Aquí está Su cena Come Joaquincito Gracias Saludos a todos Bendiciones Se cuidan Adiós 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 Adiós